Ay, 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 ave maría que te haga recompensado One shot, two shot, three shots, four shots, disparando flow en la pista like a gun One shot, two shot, three shots, four shots, disparando flow en la pista like a gun Jump in the pool, jump in the pool, jump in the, jump in the, jump in the pool Jump in the pool, jump in the, jump in the, jump in the, jump in the, jump in the Pásame el trago pa' sacarme un selfie Pa' que mi ex mire lo que perdió por imbécil Que estamos chulitos, estamos bien rústicos Demasiado por encima para ser más específicos El DJ siempre rompe la consola Pero nunca, nunca se enamora Mami, habla claro, dime si anda sola Que a caperucita oye el lobo se devora El DJ siempre rompe la consola Pero nunca, nunca se enamora Mami, habla claro, dime si anda sola Que a caperucita oye el lobo se devora One shot, two shot, three shots, four shots Disparando flow en la pista like a gun One shot, two shot, three shots, four shots Disparando flow en la pista like a gun Jump in the pool 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 Mami, tírate a la piscina Que el agua está rica Mami, tírate a la piscina Que el agua está rica Mami, tírate a la piscina Que el agua está rica Mami, tírate a la piscina Que el agua está rica Exflatando maduro que un Javier Boom Con el Kaioken por cien como Goku Para hablar mal de mi ¿Quién eres tú? Yo estoy sabroso y refrescante Como un glue glue Dime con exactitud ¿Cuál es esa actitud? Tú no te pegas ni con crazy glue Sonando fuera del radar a otra altitud Fire on fire representing Valle en blue One shot, two shot, three shots, four shots Disparando flow en la pista like a gun One shot, two shot, three shots, four shots Disparando flow en la pista like a gun Jump in the pool 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 Jump in the pool